La música es el idioma universal. Nosotros podemos estar en la China, podemos estar en Tailandia, podemos estar en Rusia, podemos estar en cualquier latitud de nuestro planeta y hay algo que nos hermana, algo que nos une. Entendamos o no entendamos la letra, pero la melodía, la vibración, corre por nuestras venas, por nuestros poros, emana de nuestros poros y hace que entendamos ese lenguaje universal que es la música, que nos permite llegar a cada corazón, a cada rincón, a cada espacio donde vamos. La música es el que nos ha enseñado, es el que nos ha enseñado, es el que nos ha enseñado. Hola amigos, les saluda John Sorrilla de Apu Inca Bastante emocionado de estar nuevamente con ustedes después de un año En diferentes circunstancias dada la crisis que hoy en día queja nuestro planeta Enviarles un saludo fraternal, un abrazo grande de cada uno de los músicos Que estuvimos el año pasado, la gente que nos acompañó en la producción Los chicos de baile, todo un equipo humano que día a día hace posible que nosotros Hagamos un mejor trabajo, que vayamos construyendo poco a poco Y solidificando la hermandad que hay entre nuestros países, entre China y Perú Queremos hacerles llegar un saludo bastante especial en este año difícil Este año complicado para todos, pero no imposible Porque gracias a la tecnología, gracias al sistema Hoy en día estamos presentes en este festival, en esta versión 2020 Y que esto vaya creciendo, este hermanamiento Y nosotros podamos cada día participar con mayor entusiasmo el año anterior Mi sonco y quipisca y pobre manta, tu un pata o a jareja Mi sonco y quipisca y pobre manta, tu un pata o a jareja Triste quedé cuando te fuiste por otro camino Triste quedé cuando te fuiste por otro camino No sentiré lo que es amar si estás ausente No sentiré lo que es amar si estás ausente Lo que me motivó para poder bailar danzas peruanas fue poder conocer más a mi propia cultura Sentir a mis ancestros como ellos se representaban con nuestros bailes Y poder demostrarle a toda la gente lo hermoso que es la cultura peruana Eso es lo que me gusta, por eso me gusta bailar mucho La guitarra la empecé a estudiar a raíz de mis padres Mi papá tocaba piano en su juventud Y mi mamá es una magnífica cantante Y entre los dos me impulsaron para empezar a estudiar la música Y lo que me hizo aprender música peruana es el corazón La sangre llama, eso no tiene escuela Yo estudié seis años en el conservatorio Nunca me enseñaron un balsa o un guayno Todo lo que es expresión andina y popular Eso viene de acá, del corazón Nosotros como hermanos venimos de una familia de músicos Mi abuelo era guitarrista, mi madre tocaba el arpa Y lo que me inspiró a mí ser músico fue ver a mi hermano mayor O a mi abuelo tocar la guitarra y ver también los grupos que se presentaban en esa época Gracias al proyecto tecnológico Cien escenas nuevas y cien productos nuevos Chenglu se está convirtiendo en una de las ciudades con mayor crecimiento económico en China Felicidades de la Puinka y de todos los peruanos Quieres alejarte de mí, cuanto más lejos recordarás Y a cada instante repetirás las cinco letras de mi nombre Entre Colombia y Perú yo creo que existe mucha similitud dentro de los ritmos Porque están los ritmos afros, están también los ritmos andinos Entonces creo que tenemos muchos, llamando los ritmos con nombres diferentes Pero son demasiado similares en muchas cosas Y eso es lo que hace como que la cultura se acople muy bien para nosotros Perú me gusta porque yo nací ahí Yo soy peruano y yo nací en Perú Yo nací en la ciudad de Lima En este momento yo estando en Estados Unidos Lo que se me viene a la mente es mi familia que está en Perú Y los amigos que he dejado por allá Mucho tiempo te dediqué Mi vida entera yo te la di Hoy solo queda de aquel ayer Triste recuerdo que dejaste Quieres alejarte de mí Cuanto más lejos recordarás Y a cada instante repetirás Las cinco letras de mi nombre Acuinka es un proyecto que tiene ya más de 10 años Nació inicialmente como un bebé Que daba sus primeros pasos en tierras distantes a la nuestra Poco a poco se fue consolidando, se fue solidificando Con el aporte y el trabajo de cada uno de los integrantes Que han pasado por el grupo porque va cambiando la vida Es cambiante, hace que unos ingresen, otros salgan Pero el proyecto no ha muerto cada vez Se ha ido solidificando, como ya repito Y tenemos más de 10 años trabajando con la promoción de la cultura peruana Y también quiero agradecer A la Embajada del Perú Que nos abrió las puertas en un primer momento Para poder llegar a estar presentes en el Festival de Chendú A mis compañeros Voy a nombrarlos uno a uno A Alessandra Álvarez A Juan A Martín Estelo Luis Madrid Willy Fernando Manrique Ángel Luis Y cada uno de los que se hace presente en esta oportunidad Gracias Chendú por abrirnos los brazos Por darnos la oportunidad de participar este año Y nos vemos el 2021 en vivo y en directo en Chendú ¡Gracias! ¡Gracias!